¿Qué pasa con los dolores, la hinchazón y demás problemas en las coyunturas con esta hoja milagrosa? Si bien es cierto, ¿sabes de qué forma puedes tratar a tiempo un dolor en los pies o hinchazón? Esta es una lesión que ocurre en los tendones causada ya sea por una torsión, estiramiento excesivo o distensión. De hecho, una caída o movimiento brusco puede provocar hasta un esquince en el tubillo, generando un gran dolor. Por otro lado, este tipo de problema puede afectar a cualquier persona, siendo necesario conocer qué tratamientos se pueden poner en práctica, en caso de sufrir este padecimiento. Hoy te traemos una técnica natural con el repollo. Así que no te pierdas esta valiosa información que te dejamos y toma nota. El repollo es un vegetal o una verdura la cual es usada para muchos fines, entre ellos están los de la medicina. Como también para el consumo humano, esto se debe a las muchas propiedades que éste les brinda a sus consumidores. El repollo es utilizado para tratar algunos problemas de salud como son, los esquinces, la hinchazón, las úlceras y algunas otras dolencias más. Todas estas propiedades que el repollo posee, lo hace excelente para reducir el dolor que es causado por las inflamaciones, artritis y por algunas otras lesiones que se puedan provocar haciendo ejercicio. Una de las formas en la que puedes usar el repollo es a través de las hojas tanto verdes como también blancas. Puedes ponerlas en una bolsa plástica y luego dejarlas en el congelador. Una vez que ya las hojas se hayan congelado entonces las pones en el tobillo o en alguna otra zona afectada por alguna especie de dolor. Este es un tratamiento además utilizado especialmente por aquellas personas que sufren de los dolores provocados por la gota. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!